Con una inversión que asciende a 2.000 millones de pesos, inició el proyecto de mejoramiento de vivienda rural, el cual deja beneficiadas a familias de Catambuco y Genoa. La Alcaldía Municipal e Indipasto realizaron una nueva entrega de vivienda digna a familias de la zona rural, cuyas obras de mejoramiento tipo módulo completo incluyeron habitación, cocina y baño. Iniciamos hoy la entrega de 138 mejoramientos de vivienda en mujeres cabezas de familia, adultos mayores víctimas del conflicto, en 11 corregimientos, una inversión de ingresos, recursos propios de la Alcaldía por más de 2.000 millones de pesos que se hacen realidad llegando a los sectores más marginados de la ciudad de Pasto en el sector rural. Esta ha sido una convocatoria pública donde hemos buscado a la gente que más necesita y así estamos llegando de esa manera donde debe ser, entonces haciendo equidad en el sector rural y la gente que más lo necesita. Es el inicio, hoy hicimos la entrega de las primeras, luego estaremos haciendo todo el recorrido por los 11 corregimientos del municipio de Pasto. Este programa que cambia vidas llegará a 11 corregimientos del municipio con un total de 138 beneficiarios en la zona rural. Mejoramiento de vivienda, me entregan una alcoba para dormir, con su respectivo baño, bien enchapado y su cocina bien enchapada, que les agradezco al alcalde y a la directora de Envipasto. Me tocó armar un rancho de tabla forrado con lata y eterní y parte hoja de zinc porque desafortunadamente se vino la pandemia también al poco tiempo y tocó hacer de tripas corazón al estilo catambuco, luchar por lo que le pertenece, trabajando de cualquier manera. La casa tiene una piecita para una alcoba para dormir, el baño y la cocina. Pienso que va a ser una vida mejor porque allá era la casita, como ya la miraron, que fueron a sacar fotos, está derrumbándose. Entonces pues yo veo que va a ser una mejor vida. Este programa, que ya ha entregado 255 mejoramientos, tiene como alineamiento llegar con programas sociales y vivienda digna a cada rincón de pasto.